Vamos a ver, yo no sé hacer esto, ¿vale? Yo no sé hacerlo, pero como en la mayoría de las cosas... Vamos a ver, esto que tiende... Esto tiende infinito. Esto tiende infinito. Y esto tiende a infinito también. Pero en esta, yo no sé el grado. En la otra, 2 elevado a x y x cuadrado, sí sé que una crece más rápido que la otra. Pero aquí no sé, porque por un menos aquí ya. No, es una indeterminación. La única manera de arreglar esto es... Os llama a Christian Grey, que como tiene mucho dinero, igual la convence. Y hace la función... O... Claro, porque es la función, es femenino. O opera. Y la única manera es operar. Esta es la única manera, estas son un poquito largas, porque hay que operar, pero al final sale. 3x cubos por x, 3x cuarta. Esta ecuación no le gusta a Christian Grey. Porque son como orgías, este con este, este con este, este con este, este con este. No, no va. Bueno. Mira que estoy terminando ya. Esto es menos x cuarta, menos 14x cubos. Bueno, si no me he dejado una por medio, da eso, ¿vale? ¿Y esto a qué tiende? Pues como este es mayor que este, tiende infinito, y para saber el signo hay que mirar el signo de lo que tiene es mayor. ¿Meno? ¿Más? ¿Meno? Aquí coopera, no hay más remedio. Coger un libro y hacer un ejercicio. Tenía...